Al pie de la escultura ecuestre del Mambici en Fueguero, 11 nuevos militantes recibieron el carnet del Partido Comunista de Cuba, donde fue depositada una ofrenda a floral a nombre de quienes han cumplido el deber de dedicarse a la producción de bienes y servicios bajo condiciones adversas. Estuvieron presentes la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, María Fernández López, Alexander Corona Quintero, gobernador, así como otros dirigentes de organismos y organizaciones en el territorio. Reconocimientos a colectivos laborales de la municipalidad y para destacadas personalidades de la cultura el elogio, tras cumplir cuatro décadas en la defensa de lo más genuino del arte revolucionario. El gobierno de la capital provincial distinguió a presidentes de consejos populares, quienes sobresalieron durante su mandato, dieron respuesta a condiciones de vulnerabilidad en los barrios y multiplicaron el bienestar social y comunitario. En las conclusiones, Dianelis Maradriga Terry, primera secretaria del partido en el municipio de Cienfuegos, agradeció al pueblo su acompañamiento para cumplir disímiles encomiendas. Será 2023, un año para el despegue y el aprovechamiento de todas nuestras potencialidades. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuarteros, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.